Marque el 658-1111, somos Locatel y continuamos ofreciendo nuestro servicio las 24 horas del día. Si alguien de su familia no aparece, llámenos. Si su vehículo no está, llámenos, Locatel responde. Si hay jugas de agua o baches en el pavimento cerca de su domicilio, llámenos, Locatel atiende. Si alguien tomó algún medicamento no recetado o sustancia tóxica, llámenos, Locatel escucha. Locatel, 658-1111.